La Cuarta Asamblea de Ciudadanos ha cerrado sus puertas con muchas promesas. Os prometo lealtad a este ideario, a estos estatutos, a esta estrategia. Os prometo lealtad a esos valores que defendemos. Os prometo compromiso y trabajo, porque no sé hacer otra cosa, pero voy a intentarlo todavía más en los próximos años. Y una petición. Espero contar con vuestro apoyo estos cuatro años, tenemos comprensión también, porque hasta los mejores a veces también nos equivocamos y hay que reconocerlo, no pasa nada. Hay que reconocer los errores, hay que aprender siempre y volver a levantarse. No pretendemos ser infalibles, solo pretendemos ser sensatos, que ya es mucho. Y es que para varios líderes regionales de la formación y miembros de la Ejecutiva, el partido ha dado ejemplo en la Asamblea al hacer un debate constructivo sobre el rumbo que debe tomar en los próximos cuatro años. Ayer dimos un ejemplo, un claro ejemplo de lo que es debatir de manera constructiva y sacar un proyecto unido, reforzado y con un mensaje claro. Creo que hay que dejar de mirarse al ombligo y mirar el objetivo y mirar el futuro. La Ejecutiva, para empezar, tiene un principal objetivo, que es salir de este Congreso como estamos saliendo. Es, uno, unidos. Dos, sintiéndonos que presentamos un proyecto compacto, no solo porque, en fin, esté siendo participada por todos los compromisarios, sino porque hemos sido capaces de llegar a muchísimos acuerdos. Y han defendido que la formación naranja está preparada para ser alternativa de gobierno de cara al próximo ciclo electoral. Tenemos que ser una alternativa real de gobierno a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel nacional. Un partido con cero deudas, un partido libre, con las manos, sin ataduras, y dispuestos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es reformar España, transformarla y hacer que todos los españoles seamos un poquito más felices a partir de ahora. Ciudadanos ha aprobado en esta Asamblea un ideario del siglo XXI, porque el partido no reniega de sus orígenes, pero mira el futuro.